Bueno, ahora sigamos con el Gobernador de los Snorks Tran Brigada, Tan Brigada El Gobernador Quick specialist Simplemente этот Rectores Se ve en el recuerdo vídeo O sea, entonces El Gobernador Huit ¡Sing along with the snorks! ¡Happy we'll be living under the sea! ¡Come along with the snorks! ¡If you could breathe underwater, where would you go? ¡If you had friends underwater, who would you know? ¡Come along, sing along, swim on too! ¡Yeah! ¡Come along with the snorks! ¡Sing along with the snorks! ¡So much to see, waiting for you and me!